Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del sedán deportivo de la surcoreana Kia y bueno, precisamente del Kia Steinger y en esta ocasión les voy a hablar del nuevo Kia Steinger GT420 y como dice el título de esto, así se convierte una berlina en una bestia de track days bueno, la división británica de Kia y el centro técnico de Hyundai Motor Europa que bueno, como sabemos las surcoreanas Kia y Hyundai son precisamente marcas hermanas y bueno, han creado esta bestia que tiene como potencia 428 caballos liberada de todo lo que nos fuera indispensable y equipada con los mejores componentes de competición y ahora a continuación vamos a hablar de este modelo bueno, uno se pregunta por qué sacar un modelo one-off y hecho exclusivamente para pistas es una marca que no suele estar asociada con las carreras como lo es la surcoreana Kia Motors y bueno, lo cierto es que la división británica de la automotriz coreana tenía un modelo de preproducción del Kia Steinger bueno, utilizando en una buena cantidad de publicaciones y programas británicos como modelo de pruebas que había quedado averiguado bueno, ¿qué podían hacer con él? ¿desguasarlo? bueno, debieron pensar que era mucho mejor convertirlo en una bestia para track days y estoy muy alegre de esto porque así nació este Kia Steinger GT420 bueno, el nombre GT420 responde a los 428 caballos de fuerza y 560 nm de par máximo con los que cuenta ahora el motor biturbo de 3,3 litros tipo V6 de esta deportiva berlina coupe surcoreana gracias a nuevos componentes como bujías HKS M45IL para una combustión mejorada, un filtro de aire deportivo KIN un sistema de escape ligero Miltex Sport con catalizadores eliminados y bueno, un buen empujón si recordamos que la versión de serie tiene solamente como potencia 370 caballos y como par máximo 510 nm bueno, aunque aquí no solo hay que hablar de caballos la transformación ha recibido el apoyo del centro técnico de Hyundai Europa en Rüsselsheim, Alemania con el que no solo se han eliminado todo el peso innecesario incluyendo los asientos y los cinturones de seguridad de serie las bolsas de aire, el sistema de sonido, moldura interior y mecanismos para ventanillas techo solar hasta cubiertas de motor y otras zonas o los sensores de estacionamiento al mismo tiempo se añadieron puertas más ligeras o una única lámina de acero para el techo junto con una jaula antivuelco asiento de competición Sparko con arneses extintor de incendios consiguiendo con todo esto un ahorro de 150 kilos en el peso total de este vehículo y bueno junto a todo esto para mejorar aún más el rendimiento de este auto en pista se instalaron unos amortiguadores A-Vac Pro más deportivos barras estabilizadoras unas llantas más grandes y ligeras marca Oz Racing Legera calzadas en unas ruedas en unos neumáticos Pideli Trofeo R las cuales las de adelante son 235-35 R19 y detrás 265-30 R19 y unos mejorados frenos Brembo entre otras actualizaciones también visuales como un nuevo splitter delantero y difusor trasero Styler un spoiler trasero de Air Design o por supuesto una nueva librea de conducción en rojo y blanco y bueno con esto me despido adiós camifera chau Es un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!